¿Sabes qué colores ven los perros? ¿Qué colores ven los perros? Los perros ven el mundo un poco diferente. No pueden discernir todos los colores del espectro solar visibles para nosotros y también tienen sentidos mucho más agudos, como el oído y el olfato. La visión humana es nuestro principal instrumento sensorial. Hace cientos de miles de años, nuestros antepasados realinearon la columna vertebral, caminaron erguidos y luego divisaron el horizonte, a decenas de kilómetros de distancia. Los perros también evolucionaron, pero permanecieron cuadrúpedos, con los ojos hacia abajo la mayor parte del tiempo. Por tanto, la visión, a pesar de ser muy importante, es menos determinante que el olfato, el oído e incluso el gusto. Percepción del color canino. De cualquier manera, los perros no sólo ven el mundo en blanco y negro. Identifican algunos colores, pero los extremos del espectro, rojo y violeta, son indistinguibles para ellos. Esa atractiva bola roja para nosotros, no es divertida para los peludos. Asimismo, los atuendos rosas y lilas cuidadosamente elegidos por los tutores para los perros, especialmente los pequeños, se ven sólo como una monótona variación de tonos de gris. Que haya luz. El sol suministra continuamente luz y calor a todo el sistema solar. Aquí en la Tierra es difícil concebir la vida sin la presencia de estos dos componentes. La percepción de la luz es casi universal en el ámbito de la vida. Las plantas, base de la alimentación, utilizan la luz a través de la fotosíntesis para desarrollarse. Los animales usan la luz para identificar presas y evadir a los depredadores. Algunos estudiosos afirman que junto con el aumento del volumen craneal y la liberación de las manos en el proceso de locomoción, fue el desarrollo de la visión estereoscópica lo que permitió que el homo sapiens evolucionara tanto. El ojo de los animales se ha convertido en un instrumento importante para la vida de pareja. La forma la mantiene la esclerótica, una capa exterior dura cuya parte frontal es la córnea. La segunda capa es la coroides, formada por dos partes. Cuerpo ciliar, es una región muscular conectada a la lente. El cuerpo ciliar se contrae o se relaja, controlando el tamaño del cristalino cuando es necesario ajustar el foco. El iris está formado por dos músculos, el dilatador, que hace que el iris sea más pequeño o en consecuencia, la pupila se agranda, asegurando una mayor entrada de luz en el ojo, y el esfínter, que hace que el iris sea más grande. La capa más interna del ojo es la retina. Es la parte del órgano que percibe la luz. La retina contiene dos tipos especiales de células. Bastones, responsables de la visión en condiciones de poca luz. Conos responsable de identificar los colores y detalles de los objetos visualizados. A los ojos de los perros, el número de bastones es mayor que el número de conos. Por lo tanto, captan mejor las variaciones de luminosidad. Ferry no puede identificar todos los colores y tonos. El ojo humano tiene tres tipos de conos, que perciben los colores primarios rojo, verde y azul. Este es el estándar RGB rojo, verde, azul de las pantallas de TV y monitores. Es a partir de su combinación que vemos todo el espectro solar, desde el rojo hasta el violeta. Los perros, en cambio, tienen dificultad para distinguir los extremos rojo y naranja por un lado, índigo y violeta por el otro, siendo más sensibles al centro del espectro, donde se encuentran el amarillo y el azul. La importancia de la visión. Esto no significa que la visión canina no sea importante. Aunque limitado y un poco borroso, es a través de los ojos que los perros esquivan obstáculos, interactúan y juegan con tutores y otras mascotas. Incluso siendo capaz de adaptarse fácilmente a las deficiencias visuales, la visión es esencial para la salud y la calidad de vida. En cualquier caso, la visión del peludo se reduce. Además de no ver algunos colores y tonalidades, los perros sólo pueden fijar objetos y seres con claridad a distancias de hasta 6 metros. A partir de ahí, todo se petrifica, perdiendo perspectiva. En comparación con la visión humana, que llega hasta los 22 metros, se trata de una reducción considerable. Además, utilizamos otros sentidos para entender la escena, incluso viendo el horizonte cada vez menos definido, por algunas comparaciones, sabemos que las montañas no tocan las nubes, por ejemplo. Estas comparaciones son automáticas, el ojo capta las imágenes y el cerebro las procesa, uniendo la información almacenada en la corteza cerebral, la región encargada de la memoria. Entonces podemos simular la perspectiva. Lo mismo sucede en un cuadro que tiene sólo dos dimensiones, alto y ancho, pero simulamos la profundidad, la tercera dimensión, y podemos ver más allá, aunque el cuadro esté apoyado contra la pared. Pero si los ojos de los perros están dotados de menos conos, están equipados con muchos bastones. La suposición de que los perros ven en la oscuridad, no está lejos de la realidad. Debido a las muchas varillas, los perros pueden discernir diversas sombras y formas en condiciones de poca luz. Vale la pena recordar que nuestros peludos, antes de la domesticación, necesitaban cazar para comer y ver en la oscuridad se convirtió en una excelente ventaja competitiva. En cualquier caso, todavía necesitan alguna fuente de luz. Los lobos no salen a cazar en las noches de luna nueva. Pero en esa habitación oscura, donde no vemos prácticamente nada, se las arreglan para moverse sin tropezar con ningún mueble, porque entra algo de luz por la rendija de la ventana o de la puerta. Otro aliado de la visión canina es una excelente visión periférica. Los ojos de los perros están colocados a los lados de la cara, los humanos están más centrados. Esto permite un rango mucho mayor. El campo de visión alcanza algunas regiones detrás de los peludos. Debido a sus pupilas relativamente más grandes, los perros pueden ver exactamente lo que tienen delante, incluso a grandes distancias. Pueden ver a 600 metros, incluso si las imágenes son borrosas. De todos modos, existen diferencias en la visión canina según las razas. Los perros pastores y bolleros tienen un campo de visión mucho más amplio que un pago o un bulldog, debido a los ojos saltones presentes en las razas braquicefálicas que tienen el hocico aplanado. Si lo comparamos con la visión de un adulto con ojos sanos, se puede decir que los perros son miopes. Desde cierta distancia, todo se ve borroso, no tendrían ningún interés en ver una película en el cine, por ejemplo. Esto, sin embargo, no es motivo de preocupación. Incluso al discernir menos colores y ver a distancias más cortas, los perros pueden compensar con un sentido del olfato y del oído realmente poderoso. Considerando todo el conjunto sensorial, la visión canina no es ni mejor ni peor que la visión humana, simplemente es diferente. Cada especie ha adaptado los sentidos de acuerdo a los retos que le plantea la naturaleza. Es posible que en los próximos milenios, si se preserva la civilización y se mantiene la convivencia, los ojos de los perros terminarán transformándose y alcanzando una visión cercana a la humana en cuanto a distancias, pero no colores.